Música Este domingo, anoche me voy ¿Con quien viajas? Principal, a mi mamá y yo, no dos, no dos dos, vamos Contame como te contaron la noticia, que es lo que vos sabes Bueno chicos, por el contrario, Mar Pablo, Ariel, eso, sabe Bien, lo que te dijeron es que te van a premiar junto con otros periodistas ¿Conocés a algunos que van a estar con vos ahí? Claro que sí, está todo ahí, por allá, por frontar, bien Bien, ¿estás contento? Contame cómo te sentís Ah, ahora, bien, me siento ahora gratido, estoy ahora feliz, estoy ahora Muy bien, ¿preparaste ya el bolso para viajar? Hoy, hoy limpado Muy bien, bueno, contame, ya has viajado a Buenos Aires, ¿conoces por allá la ciudad? En el bolso, sí, en todo, pero, ¿qué te voy a hacer? Sí, me fui a allá, me cargó, y ahora, esto es ahora Muy bien, me dijiste que tenés un amigo muy especial en el congreso que es Héctor Valdazzi, que él te ayudó con esto. La prueba sí, la prueba, porque él siempre soy el amigo, así es. Gracias a ti, el saludo de esto. Según lo que te dijeron, te van a reconocer por tu trabajo en la parte de deportes. ¿Te gustan los deportes, Sebas? En deportes sí, me encanta. Yo, porque fue un chico especial, para que todos lo primero, lo mismo. ¿Vos jugás o los acompañas y cubrís como periodista? Escofio, voy a hacer la pared de notas. Bien, ¿qué tal los chicos? ¿Cómo van jugando? Bien, ya ganó ahora la final, ya ganó, y esta semana se va a menos. Muy bien. Bueno, contame cómo vas a seguir. ¿Te gusta esto de hacer notas, de ser movilero? ¿Te gustaría trabajar en algún canal? ¿Qué te gustaría como sueños que tengas? Mis sueños, quiero hacer más notas, bien todo. Principal, a Móviles. Muy bien. ¿Subiste un videito hace poquito que querés hacerle la nota a Mauricio Macri, puede ser? Le pregunto, sí. A mis sueños, quiero hacer la principal, una nota, un presente, y a Mauricio Macri, una idea, quiero hacer esa nota. Me encanta. Bueno, y si tuvieras la oportunidad, ¿qué le preguntarías a Macri? Es que todo, nosotros, cuando va, a la familia, a eso, cuando está la gente, nosotros se fue, a su alma, en todas partes. ¿Vos creés que Macri va a llegar y escuchar tu videito? Yo creo que sí, ya llegó. Bueno, capaz que en Buenos Aires te puedas cruzar por la Casa Rosada y saludarlo. Yo creo que si está ahí, estoy, adentro, en el despacho. ¿Va a ver?